¡Voy! 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 Cuando en marcha voy Las cosas veo pasar Cuando en marcha voy En mi ojo un bicho va a entrar Cuando en marcha voy Bajo el cielo azul y el mar Cuando en marcha voy ¡Voy! ¡Voy! Hora de molestar ¡Voy! 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 Cantaremos la canción De la carretera en la que voy Cantaremos la canción Cantaremos la canción ¡Voy! 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 ¡Voy!